Hey a la gente como estan? Estan que yo soy el negro y estoy robando camara Bienvenidos al nuevo video diario A que llego tarde Que piro ya deje de ofenderse llegue tarde Camine camine Bueno muchachos hoy estamos en solo plan tabla no? Si se dan cuenta yo soy muy diga Bicicleta tabla Y yo soy re diga maricas que en tabla y ustedes compren y malpar Estan? Música Generando caos los domingos en la séptima Que tabla Buena diseñero Música Creo que esto ya es demasiado estoy empezando a hacer videos a dos camaras Esto se esta empezando a tornar un poco exagerado Me preocupas que baja gente a toda mierda Ah vea Vio lo que paso le dije Baja gente a toda mierda y hay otros locos Que se atraviesan como Nicolai Vega Alias el negro No porrito me da la risa que otra cosa Póngase Póngase Maris Muy bien 41 edictú, son 41, no effects en la cabeza, no effects si, las anchas siempre, pantalón ancho, por eso, porque entiendo las tiras del barrio, uno que es un chito y pa que. Cuida la anarquía, solo Chamber, solo Ramones, solo escorbuto, abajo del estado y un puta la policía es una mierda. No les escucho una mierda. Vuelve a Youtube, vuelve a Youtube, la gente lo implora en los comentarios. Vuelve Juan Páez, vuelve, vuelve Nicolai, vuelve. Que dolor me mata, vuelve. ¿Ah? ¿Grabando? Sí, esa. Oye, ¿usted ya había salido en un video mío? ¿Yo? Sí. No, parso. Tengo el honor ahora, ¿o qué? Ah, bienvenido, bienvenido a los videos. Bien, buena por esa. No. Hágalo, hágalo otra vez. Casi me la dañé ahí todo, hermano. ¿Qué piensas acerca de hablarle a la cámara en la calle? Pues... Un tiempo atrás... Ay, mira, no. Pero hoy en día es muy chistoso porque yo estoy grabando con el celular también. La gente se queda mirando y uno como marica ese man. Y que luce ese man, huevón, ¿a quién le está? ¿A quién le está hablando? Y la gente nos queda mirándolo a uno y cree que uno es como un audiovisual, un creador, no sé, una vaina así. Un director, un director. De cine. No, pobrecito. Del Cuy, del Cuy. ¿Qué piensa usted del Cuy en la séptima? Que aguanta el asado, nada. ¿Qué opina del Cuy en la séptima? No, que lo lleven a su ambiente natural. ¿Cómo se llama ese animal? Yo no sé. Uy, no. ¿Cómo se llama? Es un conejo de indias. Conejo de indias. Ah, esa es. Llamen, llamen a los animalistas, llamen a... Defensoría, Defensoría Animal, por favor. Ah, pero... Lo vio en Instagram, negro. Sí, huevón, negro. ¿Qué opina del hombre orquesta? El Chimba porque le demuestra que el cuerpo tiene la conexión real con la música. Porque el man si ve maneja todo su... Todo su cuerpo. Cuerpo y hace eso, huevón. ¿Y usted qué opina del hombre orquesta? Yo opino que ese man es muy áspero. Que cualquiera de nosotros vamos a intentar hacer lo mismo que el man. No, baila. Baila. Por ahí cuando te toca un reggaeton mal. Gente Niigas. Gente niigas hoy por ahá. ¿Le parece que hay mucho negro en el centro? Hoy hay resto niigas. Ah, no. Porque estamos cerca de los días de la afrocolombianía, huevón. Por acá, por acá. No, por el estilo, huevón. ¿Cómo hizo eso? Me mandó. ¡No! ¡No! Un tipo de inmunidad, algo así, es un X-Men Es como un X-Men, debe tener un superpoder, ¿cierto? ¿Usted qué opina de lo que yo me come vidrios? Que el man solo sabe que es el dolor emocional, porque es físico ni peligro Eso no es porque se ha sujeto al piso, eso ya lo explicaron por Nanjee o no Imagina que todo tiene lógica en la vida Porque si abruman, si es nomás de normal usted, ¿no? ¿No es normal? Todos los youtubers levitamos, digo, o sea, es como normal, ¿sí o qué? Gracias chicos de Bansi y de Pulambir por creer en nosotros Por creer mucho en mí Unas palabras ahí para sus patrocinadores oficiales Muchas gracias a Pulambir por vestirme, a Bans por confiar en mí Y sé que vamos a hacer grandes cosas de este año Bendecidos y afortunados ¿Qué opina del Parque Santander? Porque es impresionante el espacio que se le ha otorgado a los skaters A las personas que practican, practicamos el deporte urbano Porque es amplio, porque es de buen ambiente Está situado en un lugar estratégico culturalmente Aquí en Bogotá es magnífico Bien Estoy impactado porque pues veo muchos jóvenes skaters Y pues es muy chévere que les den ese espacio Y le brinden ese lugar a ellos Porque uno siempre lo que quiere es buscar un piso así De esta calidad, que por favor enfoque ese piso Parcero, parcero, estoy muy emocionada Parcero, qué emoción En Medellín hay un parque así Solo he pillado en Medellín Pero es que ya... Hemos llegado a la Plaza Bolívar Solo anarquía Abajo del Estado Vamos a sacar a los corruptos del Congreso y de la Alcaldía abajo Vamos a decir lo recuerdo Sí Aparte me siento re turista el día de hoy con usted ¿Qué opina de las palomas de la Plaza Bolívar? Son ratas voladoras Ay, caramba ¿Usted qué opina de la Plaza Bolívar? No, pues no Como siempre un sitio muy típico de acá de Bogotá Bogotá ¿Quién no vino a Bogotá y no vino a la Plaza Bolívar? Sí, no vino ¿Y no le dio maíz a las palomas? ¿No hizo nada? Es que las palomas ya por más plagas que se Son más parte de Bogotá que nosotros Uff Y las cuchas que venden maíz Pues obviamente Pero entonces hay algo que hace otra gente Que se las Ese es el típico colombiano que viene a la Plaza Bolívar Y se las quiere dar de más vivo Viene a la Plaza Bolívar No compra maíz a las señoras que venden maíz acá Sino que da un éxito que queda acá y lo compra Sí La foto es La foto es importante Una foto ahí, de momento Foto en la Plaza Bolívar A ver, pose, pose Esa es la actitud natural Me acaba la batería de mi cámara grande Esa es la cámara pequeña Las maíz allá de mi cámara grande Se las quiere dar de más Vamosales A ver,тиitas Las estuas No están muy bien ¿Tatinotas? ¿Ya puedo mirar el patinotas por favor? Ah, oye, ¿me gusta esa? ¿La patinotas es la mejor para allá? Gracias, gracias por allí. Sí, sí, vamos por allí. No nos dejaron entrar por ese sector del Palacio del Pilgroso o lo que sea, o sea, esto. ¿Puedo pasar yo? Ya no será algo para patinotas. El civil no pudo transitar en la patinota. No reculo. ¿En serio, güey? Y yo, pero, parche, le estoy diciendo que todo bien. No me quiero parar el problema. Me voy a irritar la mano. Pues, pues, tengo pierna, güey, no hay una patinota. Abajo, abajo el Estado, abajo. Abajo el ejército, todas las fuerzas policiales. Hay un desfile militar a estas horas, a las entrazas del Palacio de Nariño. Bienvenido a Colombia, mamáfacas. Esta es la ciudad de Colombia, y esta es el Palacio de Nariño. Ok, Palacio de Nariño. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. ¡Ay, mamáfaza, qué chinga! ¡No! Chau.